Son las 2 de la tarde, una en Canarias, estamos en Badajoz y nos estamos quemando. Son las 2 de la tarde, una en Canarias, estamos en Badajoz y nos vemos en Badajoz y nos vemos en Badajoz. Son las 2 de la tarde, una en Canarias, estamos en Badajoz. Son las 2 de la tarde, una en Canarias, estamos en Badajoz y nos vemos en Badajoz. Son las 2 de la tarde, una en Canarias, estamos en Badajoz y nos vemos en Badajoz. Son las 2 de la tarde, una en Canarias, estamos en Badajoz y nos vemos en Badajoz. Son las 2 de la tarde, una en Canarias, estamos en Badajoz y nos vemos en Badajoz. Son las 2 de la tarde, una en Canarias, estamos en Badajoz. Son las 2 de la tarde, una en Canarias, estamos en Badajoz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!